La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que al igual que en el resto del país, en el estado han repuntado los casos de virus de influenza AH1N1, de modo que esta enfermedad ya ha cobrado la vida de tres personas, por lo que se llegó al acuerdo para aplicar filtros de seguridad en los planteles educativos y reforzar las medidas de vacunación. El titular de salud en el estado, Pedro Hernández Flores, comentó esto luego del análisis que hubo en la reunión regional de organismos de salud pública, donde se habló sobre la prevención y posible instalación de cercos sanitarios donde se han detectado brotes. Se dio a conocer que en México se han detectado un total de 945 casos positivos de influenza AH1N1, con 68 defunciones. Así como en Chihuahua, hasta el último día de febrero, hay 12 casos positivos, ya con tres fallecimientos por esta misma enfermedad, y el resto sigue internado, todos ellos en Ciudad Juárez. Las tres muertes que se presentaron fueron en personas que no tenían el antiviral aplicado, recordando que fue un caso en un mayor de 5 años, así como dos adultos mayores de 60. Sin embargo, se resaltó que se ha avanzado bastante con el tema de la vacunación y se habrán de reforzar las medidas al respecto, reiterando que existen dosis para todos y los que no se han aplicado este refuerzo, es muy importante acudir a cualquier centro de salud o punto de vacunación. Es así que en las escuelas habrán de estar pendientes los trabajadores, tanto maestros directivos como demás, aplicando gel antibacterial a las entradas, así como identificando posibles contagios, regresando a los niños a sus casos en caso de verlos enfermos y notificar de inmediato ante un brote a las autoridades de salud. La Secretaría de Salud del Estado tiene garantizado tratamiento contra virus de la influenza, por lo que se reiteró que no hay ningún problema para el sector público y hay suficientes medicamentos para tratar todos los casos que se puedan presentar, inclusive llegando a un acuerdo con la farmacéutica Roche. El director de epidemiología de Chihuahua y vocero autorizado de la Secretaría de Salud, el doctor Gumaro Barrios Gallegos, reveló que el comportamiento de esta enfermedad ha ido controlado en especial tras el brote del 2009, en que se superaron los mil casos y resaltando que el año pasado no hubo uno solo. En lo que respecta al actual brote, han sido un total de 43 casos de influenza de cualquier tipo, A, B o C, de estos 12 del tipo A, 19 del tipo B y 12 más del tipo C. El médico expresó que por fortuna Chihuahua está todavía dentro de la zona de seguridad, en gran medida que se ha cubierto el 93.73% de la meta de vacunación del sector salud, con 894 mil dosis aplicadas de las 954 mil previstas, aunque esperan superar por mucho esta cifra con este nuevo llamado al que se ha hecho. Aprovecho para recordar las recomendaciones sobre la vacunación, donde los grupos objetivos son niños de hasta 59 meses de edad, adultos mayores de 60, personas con alguna enfermedad crónica degenerativa, como sí, como todos aquellos que no se hayan aplicado la vacuna en los últimos tres años. De igual forma, las medidas preventivas para evitar el contagio son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel antibacterial, cubrirse con el brazo alto cero, estornudar, no escupir al hablar, no tocarse la cara con las manos sucias, en especial la nariz y boca, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en la casa, oficina y otros espacios comunes, así como incluir, acudir de inmediato al médico a presentar cualquiera de los padecimientos que indican posible contagio de influenza. Lo más importante, la vacunación funciona muy bien, es un tema que lo quiero resaltar, las personas que han fallecido lamentablemente aquí en Chihuahua, ninguna de ellas estaba vacunada, además de que también tenían otras complicaciones cronodegenerativas, pero yo creo que es parte de la evolución que estamos teniendo, la área de vigilancia epidemiológica, los epidemiólogos cada vez conocen más al virus, cada vez sabemos cuáles son las medidas con las cuales podemos atacarlo y sin lugar a la principal herramienta es la prevención, porque estamos enfocados a prevenirlo y una parte de la prevención es precisamente la vacunación.